¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es verdad que es la primera vez Sora que ve a estos bichos. A los enemigos extraños. Es la primera vez que los ve Sora. No me sale la cinta con Sora. No sé por qué. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué me decís, chicos? ¿Os apetece vivir otra aventura juntos? O sea, antes de cogernos el tren, debemos coger los dos cofres que había en la estación, que me acuerdo yo de ellos. ¡Ay, qué monos! A ver, es cuando saco la bolsa y veo que tengo la misma bolsa que ella, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Son iguales? Sí. Tres billetes, por favor. Esto me ha dado pena, el viaje lo vi, en admitir. Tengo la sensación de que no volveremos a esta ciudad. ¿Por qué? ¿Serán imaginaciones tuyas? Sí. Eso será. No, no lo es. Siento estar tan frío, tío. Pero hay algo que me trae de cabeza. Tal vez no nos veamos en un tiempo, quídate, ¿vale? Ok. O sea, aquí hay un punto de guardado que vamos a utilizar. Pero vamos a ver primero hablar con todo el mundo. Qué raro, siento que por alguna extraña razón debo despedirme de ti. Como si tuviera que decir adiós a alguien que espere mucho para ver. Ah, será. Ese monedero, bah, no importa. Voy a visitarnos, ¿vale? Estaremos donde siempre. Lo hizo ella, ese monedero. Entonces, pues, como que se me dio a cuerda, ¿sabes? Vamos a coger estos dos cofres que los he visto y los piso coger después. Son míos. Son mis cofres. Son de los gumi, o más que míos. Una tienda. Siempre está guaya la tienda. Estoy mirando a ver si hay algún otro. Cosa que dudo, pero por si acaso. Ah, pues sí, fíjate. No sabía yo que había otro, ¿eh? Ha sido una grata sorpresa, ¿verdad? ¿Qué hay aquí? Troce de mi trilo. Bien. ¿Y por aquí? Nah. Vamos a guardar la partida y nos metemos al este. Hombre, claro que sí. Ay, cómo estaba de ver el jugar con Sora. No os ha diseñado idea. Hemos subido un par de niveles, ¿no? Ah, no, solo uno. O sea que... Goofy ya estará a nivel... ¿Eh? Aquí me falta por preguntar. Pues si ya habla con todos, ¿no? A lo mejor a estos. Ah, vale. Ya está. Venga, vámonos. Adiós. Oye, Sora. ¿Seguro que no nos hemos visto antes? Segurísimo. ¿Por qué lo dices? No sé. Está llorando. Es gracioso porque llora solo por un ojo. ¿Estás bien? Sí. No sé qué me ha pasado. Anímate. Madre mía, que te cambien ya la ropa sola. Que te llegue por encima de las rodillas ese pantalón ya. Por cierto, muy chula. Muy chulas. Muy chulas. Todo lo que te... Todo el kingdom 3 es muy chulo. Las invocaciones, todo. Parece que las invocaciones van a ser todo atracciones. Y monas mazo, la verdad. Relas, tazas, todo. Y muy chulo. Parece que los mapas van a ser súper grandes. Las invocaciones, las fusiones van a estar súper guays. Parece ser. Va a tener límites también. O eso ha dado la sensación. Y va a estar, me parece que pinta bien. Pinta bien, sí. ¿Sabéis? Va muy mal los subtítulos en esta parte, por lo que veo. Oh, no. No, pero sí, volveremos. Hay que hacer muchas cosas ahí todavía. Hay muchos minijuegos que hay que completar. Al cien por cien. ¡Ay, Dios! ¿Con qué se ha ido? Bueno, o sea... Va súper mal los subtítulos en este... En este... En este trozo. No sé qué está pasando. No, leerlo y ya está. Sí, yo igual. No sé por qué no se está escuchando esto. No sé, va un poco raro. En serio, soy Jocir y dos. No os deja irnos. Os lo debo a los dos. ¿Quién es? Por lo que pasa en el castillo del vídeo. Vale, pues gracias. No tiene voz esta parte, no sé por qué. Nos deja irnos. Joder, ya que esto no lo he visto nunca. Lo siento. ¿Cómo corre? Qué ridículo, eh. No sé por qué no tenía voces esta parte, no lo sé. No hay igual. No me venía a quejar. Estás dando el teléfono de mi casa. Pero pasó. Porque se bloquearon para mí, así que... Que me coja otro. Si no, que hubiesen estado. Bien, hemos llegado de aquí. Bueno, tú en el taglist se ven a Xehanort y... ¿Cómo se llamaba el otro, tío? De pequeños jugando a un ajedrez extraño que quiere aprender a jugar. Y estaba interesante. ¡Hala! Ya no hay tren. Que no vas a volver, te estoy diciendo. No me apetece a mí. A ver... Cofres. Gumios. Ah, no me he dejado volver. Está Pete ahí. Vamos a pasar un poco de él. Vete a jugar con más estos cofres. Me encanta cómo abren los cofres. Sobra en esta versión. O sea, en este... En el segundo juego. ¡Hola, Pete! ¿Qué haces ahí? Ya está tocando los huevos, Pete, ¿eh? Desde el minuto uno. He enviado a mis lacayos dentro a ver si el lado de esta torre es tan grande y tan duro como dicen. Dicen que es un hechicero muy poderoso. Pues sí. Por lo que sería el perfecto guardaespaldas para mí. Da igual lo duro que sea. Cuando sea un sin corazón, hará lo que yo diga. Ya sabemos lo que es. Con todos esos sin corazón de su parte, mi querido amigo, Maléfica va a conquistarlo todo. Estoy en deuda con esa bruja. Así que me dedico a recorrer el mundo para conseguirle un gran ejército de sin corazón. ¿Qué hago hablando con vosotros, mocosos? Largo, ya llevo bastante retraso. En fin. ¿Deberías buscarte algo mejor que hacer? ¿Quién lo dice? ¿Eh? ¿Vosotros? Sí, nosotros. ¿Y Pit? ¿Qué estáis haciendo por aquí, mequetrefes? ¿Qué haces tú aquí? ¿Le conocéis? Pues claro. Pit lleva toda la vida causando problemas. Su majestad le desterró a otra dimensión hace mucho. ¿Cómo se habrá escapado? ¿Queréis saber cómo? Maléfica me liberó. Así escapé. Y ahora vuestro mundo. ¿Qué digo? Todos los mundos van a pertenecer a un servidor. Porque Maléfica me va a ayudar. No te lo crees, ni tú. Maléfica. Ya. ¿De qué ahorréis? El poder de Maléfica es inconmensurable. Apalmado. ¿Ah? Lo siento, pero Maléfica ya no puede ayudarte. ¿Qué quieres decir? Vosotros. Vosotros sois los culpables. Bueno. Igual si tuvimos algo que ver. En fin. Se vuelve un poco chulito a sobrar en este juego. Bueno, es normal. A formar, dice. Y son... Y invoca sombritas, tío. Las sombritas chiquititas. Inofensivas. Porque son inofensivas estas cosas. Así que nada. ¿Habéis visto lo que tarda en matarlos, no? Qué divertido. Invócame más. Ya veréis. Nadie. Y quiero decir, nadie se mete con el todopoderoso Pit. Bueno, todopoderoso Pit. ¿Quién vive en esta torre? Gen Z de... No toques ni tú, chaval. Es el maestro de Donald. En teoría, y de Mickey. Bueno, de Donald en este juego. Sí, y de ser mentor del rey. Vaya, debe de ser muy poderoso. Estoy pasando de Pit. Pero bazo pasando de Pit. Un momento, ¿vale? Quiero coger un cofre que hay fuera. No puedo. Yo quería coger un cofre de fuera. Vamos a guardar aquí la partida. Aunque vamos a seguir, ¿eh? Vaya, todavía no da tiempo a otro trocito de juego más. Pero sabéis que me gusta. Ahora, por si acaso hay algún fallo o algo ahora. Pues me gusta grabar siempre que puedo. Ole. Para arriba. Para arriba. Las escaleras. Hola. ¿Ya? Vaya caquita. Quiero más. Tres Pizzos en una escalera, solo. Acaba con los cinco corazones y son tres, ¿sabes? Ah, no, son cinco. No sé si se los carga solo Donald. No me jodas. De gran quiero magias como Donald. Un electro para dominarlos a todos. Bueno, casi todos los combos son el electro. Casi todos los combos son el electro. Hacía gravedad el electro y ya está. Vale. Vale. Pues por aquí parece que se sube. Oh, extra experiencia Esto lo quiero yo Esto me lo pongo yo, vamos, que si me lo pongo yo Eh... Habilidades Extra experiencia Va a estar siempre puesta, ya os lo digo Pero no me daba más experiencia, me está dando dos igual Bueno, a lo mejor esto es como da un poquito, pues no se nota ¡Olé! A ver, 10 experiencias con esto, a ver ¿Saldréis sin tu color, verdad? Esto es porque es Final Mix Pues menos mal que estamos aquí Pues parece que no A ver, un momentín Quiero leer esto Aumenta la cantidad de experiencia ganada al vencer a un enemigo En una situación difícil, vale Pues vamos a bajar Voy a bajar a la puerta esa Voy a dejar ahí el vídeo Porque ya vamos por 21 minutos Y luego, es que si los alargo más Tardan un mazo en tranquilizarse Y no me apetece, vale Entonces vamos a dejarlo por aquí Y ya mañana continuamos ¿Qué os parece? Nada más, no creo que le tarde nada Y así subimos un poquito más de nivel No está de más Las situaciones difíciles creo que son las que te aparecen en el Mira a los enemigos o los bosses o algo así ¿Sabes? Esas son las situaciones Digo yo Tres aquí Y bueno, pues mañana seguramente Empezaremos donde lo dejé ayer O sea, donde lo hemos dejado Donde ahí arriba O sea, subiré a patita yo Y ya está No pasa nada Así que nada, chicos Espero que os haya gustado mucho este vídeo Hazganle a mis favoritos Y suscribiros a mi canal Que son 4Kis Y me haces feliz Y para cualquier sugerencia Me dejáis en los comentarios O en el Twitter que dejo en la descripción Como siempre Y nos vemos mañana Más y mejor Chao Adiós Adiós